buenos días mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores primero quiero que me disculpen por la calidad del vídeo fue un vídeo rápido y no tengo iluminación en lo que estoy haciendo pero lo importante es llevar las informaciones a la gente que la necesita y es señores que a partir de hoy 29 de diciembre antes de continuar todavía no se ha suscrito a este canal pues hagan de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si les gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que les encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo miren ya está disponible a partir de hoy 29 de diciembre el bonoluz ya lo pueden utilizar ya está disponible también tenemos que tenemos unos incentivos por acá disponibles que están disponibles desde ayer señores que es el incentivo a la policía preventiva ya está disponible también el programa protección a la vejez en pobreza extrema ya también está disponible y el programa de incentivo habitada armada de la república dominicana también está disponible eso son eso es buena noticia por otro lado el bono gas todavía no está disponible bueno ya eso fue todo por el momento recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho como lo he dicho anteriormente la manda un 60 por ciento de las personas que ve los vídeos de este canal no están suscritos al canal y si usted es uno de ellos pues hágalo que está esperándose al canal para que se mantenga siempre bien informado y por otro lado recuerden que si usted tiene algún tipo de negocio o algún tipo de producto pues y quiere llegar a más personas comuníquese con nosotros que nosotros hacemos que su negocio crezca y que de manera publicitaria ¿me entienden? nosotros le podemos hacer la publicidad por aquí me pueden contactar a través de mi instagram como santo meña suárez pero también a través de mi correo por ahí suárez art10 arroba gmail.com chao se les quiere mucho ya ustedes saben bonoluz e incentivo ya están disponibles 3 incentivos como dije anteriormente a la lista dormada incentivo a la policía preventiva y pobreza del tren no sé de la vez chao se les quiere mucho y hasta la próxima nos vemos más tarde ¡Suscríbete al canal!